A lo que te la animes y tengas ganas de, si andas meloso, le mandamos un saludo para la ponch Te voy a hacer, te voy a hacer, a ver si podemos hacer algo A ver si podemos enganchar las cosas La vida de la infancia, es muy fácil de llevar Las cosas que querias, yo te las compre Ahora, sabes quien soy, no? Sabes que no te puedo olvidar Si, chau, no me digas Si, hey! Si, tu 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 Y yo quisiera que estuvieras a mi lado todavía. Sé que me dejaste todo mi error. Todavía no puedo olvidarte. Y te enganchan todas, ¿eh? No, no, no. Me clavaste un millón de mentiras. ¿Qué sería de nosotros si nosotros, mi amor, qué será del amor que me prometió? Dicen que cuando el amigo es el dolor. Que si te quise, fue sin querer. Cuando el amigo es el temor. Si te quise, no lo busqué. ¿Cómo puede ser que no me entiendas? Tus besos son balazos sin piedad. Y es que cometí tantos errores. Dos que se aman no se pueden odiar. Dicen que... No sabía cómo iba a enganchar eso, ¿eh? ¡Puedes ponerme a enganchar? ¡Puedes ponerme a enganchar! ¡Aire! A Puzzle and you measure That you'll ride again